La singularidad es lo que se está ejecutando ahora mismo. Esto era una finca de acopios de la antigua mina, y lo primero que se ha hecho ha sido retirar todos los acopios, que ha salido más de 10.000 metros cúbicos, y ahora lo que estamos es en la fase de cimentación. Como eran rellenos, no habían asentado totalmente, y se ha llevado a cabo una cimentación profunda de pilotes, unos 60 pilotes se han echado aquí. La profundidad media rondará los 15-20 metros, un poco más de lo que se pensaba en el estudio geotécnico, pero esa fase ya está superada, se ha llegado a superficie, se han descabezado los pilotes, y como veis se está haciendo ya la cimentación sobre pilotes, de encepados y vigas riostras. A partir de aquí es un pabellón normal, que cumple las dimensiones de pabellones, con pista interior de 40 por ventre, con sus aseos vestuarios, y un acabado un poquitín, aunque no es en madera, tiene un acabado que imita la madera, en todos sus paramentos, y sobre todo mucha luz, grandes cristaladas y ventanales, para hacer el menor impacto posible, y porque las vistas también lo acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!